Vale, esto de aquí actúa de Pokédex mágica o yo que sé, y el número que se ve es el Pokémon que vamos a dibujar. 385, ni idea. Muchas gracias, filtro de mierda, porque por fin voy a dibujar algo bonito, estéticamente agradable. Ya sé lo que estaréis pensando. Paula, ¿no es el mejor legendario del mundo? Ya lo sé. Pero es que mirad qué carita de felicidad. Es imposible que no te guste este Pokémon. Es imposible. Además, como quería hacer un buen dibujo, me he tirado como 5 o 6 horas haciendo este fondo en perspectiva. Yo que sé, como este vídeo no lo vea la gente, me voy de la vida. Últimos detalles y el resultado final. Si es que dan ganas de darle un abrazo.